Estamos en Valparaíso, en el Parque Cultural de Valparaíso. Acabamos de entregar el acopio que se pudo compilar a partir de un esfuerzo de las instituciones culturales colaboradoras del Estado, las cuales van a ser distribuidas por la Gobernación de la región de Valparaíso a los diferentes albergues y centros de acopio que están distribuidos en la zona para llegar a las personas que más lo necesitan. Nosotros desde el Museo Chileno de Arte Precolombino estamos muy felices de poder apoyar a la quinta región a través de las personas que enviaron y dieron enseres y cosas para ayudar a los niños, niñas y adolescentes que están acá. Queremos agradecer infinitamente a todas las organizaciones culturales colaboradoras del Estado por esta campaña solidaria que han tenido con la región de Valparaíso. Desde Fundación Artesanías de Chile estamos muy comprometidos con la situación de la región de Valparaíso. El haber podido visitar hoy día lo que está pasando acá, en las escuelas y en el Parque Cultural, nos deja muy conmovidos y aún más alineados como parte de las instituciones colaboradoras del Estado para colaborar no solo en este minuto, sino que de aquí en adelante en todo el proceso de reconstrucción de la región. Como institución cultural sentimos la responsabilidad, junto a las otras instituciones colaboradoras, de participar de este encuentro y aportar desde la cultura a las diferentes instancias que se están organizando en la región, pero además contribuir especialmente a las niñeces y tus cuidadores en poder tener algunos momentos de contención dentro de la tragedia. Para nosotros, como Museo Violeta Parra, es un honor y un deber también estar participando en esta iniciativa de las instituciones colaboradoras del Estado. Creemos que es fundamental relevar el rol que tienen las artes, que tienen la creación, en estos momentos tan difíciles que están viviendo todas las personas acá, en especial las niñas, los niños y los jóvenes. Estuvimos también hoy día en las escuelas abiertas, donde pudimos desarrollar una serie de talleres, donde también las instituciones culturales colaboradoras y el Servicio Patrimonio están apoyando justamente la reconstitución de este tejido sociocultural que fue afectado por el medio incendio de Valparaíso en el 2024. El llamado es a que voluntarios puedan venir a apoyar en los procesos de autoconstrucción asistida y también empezar a cultivar un espacio en el cual la prevención de estos desastres socionaturales pueda ser evitado al mar. ¡Gracias! ¡Gracias!